Excelente Diego, yo quiero detenerme en un punto futbolístico que considero muy importante en la previa del partido y tiene que ver con la forma de juego independiente del Valle. Por lo que hemos visto en esta temporada, tanto en el Campeonato Local como en la Sudamericana, es un equipo que propone que le gusta tener la pelota, pero que también sabe presionar al rival en campo ajeno. Mi pregunta es, a partir del 3-0 conseguido en la ida, ¿ves a este equipo Anselmi protegiendo esa ventaja y por allí traicionando, entre comillas, su propia idea y refugiarse en defensa? Es una gran pregunta, Pedro. El equipo de Anselmi, sobre todo el entrenador, ha trabajado en diferenciarse del profesor Paiva, que ha hecho un gran trabajo, mucho antes también el profesor Miguel Ángel Ramírez, en que este equipo necesitaba tener, sobre todo, jugadores activos en zona de defensa o en media cancha. Tratar de presionar, tratar de adelantar las líneas, de hostigar al rival, obviamente, para que puedan equivocarse. Independiente del Valle, yo no creo que vaya a retroceder, que vaya a esperar, que se vaya a confiar. Independiente del Valle, futbolísticamente, va a ir más adelante, va a presionar desde su último jugador adelante y, obviamente, la defensa se va a adelantar muchísimo. Así que yo creo que veremos un equipo intenso como es y cuando tenga la pelota se va a defender muchísimo. Normalmente, un partido independiente del Valle, ya sea de local o de visita, tiene el 60% de la posesión. Si mañana le quita la pelota al cuadro local, que va a tener las ganas de ir para adelante, seguramente vamos a ver un trabajo desde ese aspecto positivo para el cuadro de los rayados y, en cualquier momento, con sus laterales, con sus jugadores que son realmente muy veloces y sus volantes que pisan el área, probablemente también marquen mañana. Totalmente. Además, cuenta con esta ventaja, Diego, del 3-0 de ida que, a ver, si ahora va a enfrentarse con un Melgar que seguramente va a ir a buscar el partido de entrada, en alguna de esas va a quedar bastante expuesto, bastante indefenso, alguna llegada bastante vertical y, dicho sea de paso, si Independiente del Valle le hace un gol más, ya lo estaría complicando muchísimo. Pero, bueno, es un equipo, un club que ya está acostumbrado a estas instancias, que ya ha conseguido este trofeo, lo ha hecho en el 2019 y tiene algunos sobrevivientes. Yo quiero repasar con vos, porque creo que son tres, pero para refrescar la memoria, ¿qué jugadores podrán ser titulares mañana que hayan estado presentes también en esta hazaña del 2019? Buena pregunta también. A ver, recordando brevemente, se encuentra Segovia, Junque y Peyerano. El resto son jugadores que se han renovado. Moisés Ramírez ya era parte también, el portero actual de Independiente, de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, tercer, segundo portero. Él era parte de las formativas, pero no de este grupo final. De los 23 que han llegado, prácticamente tres. Netamente tres son los jugadores que ya fueron campeones en el 2019. Peyerano, que ustedes lo conocen bastante bien, representa a ese símbolo del equipo. Es un jugador que acompaña a los más pequeños y que cuando juega lo hace bastante bien, maneja los tiempos de la pelota. Se ubica como un 5 clásico y delante de él se empieza a mover Angulo, se empieza a mover Farabelli. Es un jugador bastante técnico y que se lo aprecia bastante en Ecuador también. Yo también quería preguntarte por la posición del entrenador de Anselmi Diego, porque tuve la oportunidad de charlar con él en otro espacio de DirecTV y me llamó poderosamente la atención la longitud de su contrato. Sé que su llegada fue algo improvisada, por lo cual te quiero consultar. Tomando en cuenta que ya está en semifinales, asumo que la intención de la dirigencia es que se quede algún rato más, ¿no? Sí, definitivamente. No creo que dependa de esta semifinal o de lo que pueda pasar. Hay que recordar que Independiente del Valle se encuentra vivo y con opciones claras de ser campeón por primera vez en la historia del Ecuador con un trébol, podríamos decirlo. La Liga Pro la está peleando en la segunda posición, tercera está en la parte alta. En la Copa de Ecuador se encuentra en el cuadrangular final y en la Copa Sudamericana en semifinales a un partido de llegar a la gran final. Es un entrenador que trabajó muchísimo con Miguel Ángel Ramírez cuando Ramírez conquista la Copa Sudamericana. Él era su asistente, entonces conoce muy bien la ideología del equipo. Para contarles brevemente, desde la sub-10 hasta el equipo de primera, este equipo maneja el mismo sistema. Tres al fondo, carrileros, tres volantes, un media punto, un delantero. Todos juegan así para que cuando vayan creciendo, vayan cambiando de sub, netamente se adapten rápidamente. Entonces es un equipo que estructuralmente necesita una cabeza seria, una cabeza que esté obviamente comprometida y sobre todo recordando que el profesor Paiva terminó su contrato brevemente o anticipadamente para irse al fútbol mexicano. Si Anselmi decide quedarse y le proponen, seguramente habrá técnico para largo.